Estimado público, y este video se lo doy a toda mi gente que me conoce, como chinga la gente, que ya me morí, y que ya me morí. Aquí estoy, al tirantelobes, y les hago una recomendación, que no me mantengan, no me mantengan faldilludos, no quieran hacer dinero de mí, porque estoy más vivo que una p*** parada. Hijo de su chiquita madre. Y aquí estoy, aquí estoy vivo, gracias a Dios. Tienen teléfono, porque ya saben que un mitote agarra muchos seguidores, pero aquí se estrellaron en piedra, porque todavía no me muero, y les digo a toda la República Mexicana, de Estados Unidos, y todichita la frontera y todo, mientes que me morí, mientes.